Hola, ¿cómo están? Los saludos a Javier Andrade, acá estoy sumándome a esta iniciativa, esta noble iniciativa de llevar a Soda Stereo al Rock and Roll Hall of Fame. Esperemos que tengamos la suficiente cantidad de firmas como para conmover a la asociación que da estas inducciones, estas presentaciones de los artistas anglosajones habitualmente y logremos que Soda Stereo consiga abrir la última puerta quizá de su carrera, la que le falta, que es ser reconocido en donde realmente se mide al rock anglosajón. Si lo logramos, si esto prospera, que además de ser un merecido reconocimiento, una trayectoria impresionante de la cual he tenido la enorme fortuna de ser parte como periodista y que es algo que me llevaré, es la verdad para mí un gran honor, un gran placer tratar de sumar votos a esta campaña que es totalmente merecida y ojalá sirva para que atrás de Soda Stereo vengan cantidades de bandas que merecen ser reconocidas del mismo modo a pesar de no cantar en inglés. Así que los invito a votar en sodastereorockhall.com y sumar el voto, hacerlo lo más posible, lo más pronto posible y esperemos que logremos que Soda Stereo tenga el lugar que merece su enorme trayectoria. ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!